Ya se acerca la fecha para el inicio del Festival Vallenato en su versión número 47 y conversamos con uno de los grandes juglares, el acordeonero Miguel López. El ambiente del festival como siempre, con buen movimiento, buenas actuaciones y buenas cosas. Lo que pasa es que como el festival hay mucho músico nuevo, ya no es como ya los anteriores con nosotros que sabíamos interpretar bien pues el Vallenato, el viejo, y ellos el viejo no lo miran y es una causa grande. Y al homenaje, eso lo concordamos con Rodolfo Molina, el jefe de la Fundación y tuvimos pues un encuentro con esa gente y dijeron no, que a Diomedes, que a Diomedes, si se lo van a hacer a Diomedes, que sea a Diomedes, y si no lo van a hacer a Los López, que sea a Los López. Entonces aceptamos que se lo hicieran. ¡Gracias!